Amigos de mi corazón ¡Hueva! ¡Huevita! ¡Huevota! ¡Hueva! Yo soy Wilson y te gafas, solo veo lo que se rima Y pa' ver una mujer tengo que tenerte encima Las mujeres también sienten cuando uno se baila teja Porque son de carne y hueso como cualquier viejo vieja ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, los conroy! ¡Ay, mis amigos de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, los conroy! ¡Ay, mis amigos de mi corazón! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Jorge! Usted empezó muy mal No, yo creo que empecé bien, ¿cierto? No, empezó mal ¿Por qué? Porque empezó diciéndole a las mujeres Diz que llego al vieja Es una comparación cariñosa ¿Qué tal la forma de cariñito de este vergajo? Vea, pa' reivindicarlo y pa' que quede bien delante de mis paisanos Les voy a echar un chiste feminista de esos que van contra los hombres O sea que abajo los hombres y arriba las mujeres Pero después cambian, ¿no? Bueno, aquí va el chiste feminista Hágale a verlo ¿Usted sabe por qué las mujeres hoy en día ya casi no les gusta casarse? Eso es cierto y aquí en Canadá menos Menos Pero no es un chiste, es una realidad ¿Y si sabe por qué es que a las mujeres no les gusta casarse? No Porque pa' comerse un pedacito de chorizo no se van a encartar con todo el marrano ¿Les gustó a las mujeres los chistes feministas? ¿Ustedes les voy a echar otro chiste feminista? Échenle el otro ¿Usted sabe otro chiste feminista? Sí Este me lo echó una amiga anoche Me lo echó una amiga anoche Primero yo se lo eché y después ella me lo echó Me dijo, Wilson, ¿usted sabe en qué se parecen los hombres a los cocodrilos? Oye, ¿en qué se parecen los hombres a los cocodrilos? Sí, me dijo, ¿usted sabe en qué se parecen los hombres a los cocodrilos? Le dije, ni idea, ¿en qué? Dijo, que cuando bajan al pozo no se les ven sino los ojitos No, vamos a comenzar en serio a cantar Eso fue que nos trajeron a cantar, ¿sí o no? Una canción que es como un himno folclórico de nuestra tierra colombiana Y para eso trajimos exclusivamente el tiple colombiano Esta canción que vamos a interpretar se llama Soy Colombian Para los que no hablan español, en inglés es I am Colombian Y en francés, Je suis Colombu Y en francés, Je suis Colombu